Para tirar el octavo juego, ¿no? El séptimo, el octavo, el noveno y décimo juego donde se juegan las castañas. Entra el envío de Garrido, Campañolo se queda en el fondo de pista dibujando. El duelo de Chiquita sobre Hernández, ahora varía al revés. Y encuentra el winner en esa salida de...